¡Hola! ¡Estamos mirando con cara! Bueno, así mismo invitamos al público en general para el día 24 a partir de las 9 de la mañana al Palenque de Gallos que está ubicado dentro del solar de la escuela primaria de esta colonia. A todos los galleros hacemos la invitación para el día 24 de febrero a partir de las 9 de la mañana al Palenque de Gallos, ubicado a la espalda donde estamos instalados. Y el día de mañana a partir de las 10 de la mañana estaremos dando inicio al torneo de básquetbol en la rama varonil categoría libre. Por la noche, el día de mañana a partir de las 8 de la noche, grandioso baile con el grupo La Quinta Duranguense, Debes y a la Rosa Chiapas. Y el 24 a partir de las 8 de la noche, cierre de feria con el grupo Banda San Antonio de Teofisca. Así es que están cordialmente invitados a todo el público que nos alcanza a escuchar. ¡Gracias!